Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Voz. Siempre me gusta este segmento porque nos traen opciones a todas las mujeres. También para ustedes caballeros siempre hay espacio para que usted pueda ver cómo lucir, cómo cortarse el cabello, cómo usted también puede ocultar las canas, los espacios que por ahí tienen en la barbita y también algunas propuestas de vestuario. Hoy estaremos hablando en el segmento de belleza sobre propuestas de maquillaje, peinado y vestuario para vacacionar en este mes patrio. Y está con nosotros como todos los jueves doña Marta Silva, quien es propietaria de Marta Silva Story. También nos acompaña el día de hoy Alexander Tellería, quien es estilista. Hoy no vino Juan, pero mandó a un excelente representante de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer conversar sobre tendencias el día de hoy. Hay propuestas muy bonitas porque sé que muchos están pensando, ¿qué vamos a hacer en este fin de semana largo? Claro. 14, 15 y por ahí algunos a lo mejor no trabajan el lunes. Entonces siempre es importante ir pensando, ¿qué me llevo si voy a la playa? ¿Qué maquillaje uso si voy a la playa? ¿Cómo me bronceo? ¿Cómo me hidrato la piel? Entonces esas son las tendencias que traemos hoy en ropa y en estilos de maquillaje hoy. Excelente, doña Marta, ¿empezamos? Bueno, les traemos una propuesta bien suave, bien versátiles, que las pueden usar a cualquier hora del día. Son vestidos y son pantalones de lino, como ustedes saben, pandillas calurosos. Y hay personas que se van el fin de semana para la playa o para sus casas o para una finca o salen de su hábitat. Entonces venimos nosotros y les vamos a mostrar un outfit muy lindo y muy reutilizable. ¡Qué bonito! Vamos a ver la primera propuesta para que doña Marta y Alexander nos puedan describir maquillaje, peinado y el vestuario, que me gusta mucho esta opción, doña Marta. Claro, si te puedes fijar, ella anda un maquillaje súper natural, con una piel demasiado hidratada. Trabajamos mucho la parte de la iluminación, el pómulo bronceado, los maquillajes de los ojos marrones, nos cejas muy marcadas y un labial muy carnoso. Si te puedes notar, le hicimos un recogido en el cabello, un nudo que está muy de tendencia ahora para pasarelas, para playa, para ocasiones especiales. Entonces no quisimos sobrecargar mucho el cabello y quisimos hacerle un recogido para que solo su piel y su iluminación de sus rostros fuera el protagonista de este hermoso maquillaje que le hicimos hoy. Y no solo eso, sino que también en la playa como que hace un poco, bueno, mucho calor. Claro. Entonces es una buena opción. Una buena opción, exacto. Andar un nudo, andar una coleta, andar una trenza. Entonces eso es lo que estamos complementando con ese espectacular look que ella luce hoy. Qué linda, doña Marta. Bueno, ahí la tenemos con un vestido de Marta Silvestor. Un vestido lindo, precioso, con un corte alto, alto, con un corte de talle de princesa, con un poco de escote profundo. Él lleva tiritas en las partes de atrás, va un cruce y un vestido bien colorido, bien, es un vestido que se lo pueden poner a cualquier hora, puede ser de día, puede ser de noche, pueden ir a una actividad también y es un vestido que lo pueden reutilizar de muchas maneras. Me gusta mucho, me gustaría que hablemos un poco sobre la fusión del, me gusta el peinado y también con el vestuario. Qué bonito quedó. Claro, claro, claro. Claro, claro. Pensamos muy bien en ese estilo de su vestuario, entonces quisimos hacerle un recogido que lo hizo nuestro estilista de Juan Brenes, Instituto de Alta Peluquería, Roma, El Palacio. Wow. Siempre luciéndose en nuestras tendencias de estilismo, él la maquilló, él la peinó, entonces él trabajó muy bien en el look de ella, entonces voy a pensar en hacerle un recogido para que luzca su escote del vestido, si se puede fijar tiene un escote muy espectacular, tiene una abertura muy linda, entonces eso quisimos lograr con su peinado y la iluminación del maquillaje que logró Rommel. Doña Marta, el color me gusta, me encanta. El color lo escogimos y la colometría del rostro, primero nosotros la estudiamos para que a la hora de que ellas vayan a lucir un vestido, siempre tienen que buscar personas profesionales para que su maquillaje vaya en consonancia con la forma que se van a poner. Claro, trabajar todo el look, porque si te puedes fijar ella luce un look espectacular, tiene un cuello hermoso que nos luce el vestido, nos luce el cabello, nos luce su piel, o sea, ella está espectacular. Todo fue un trabajo que se trabaja desde el fin hasta... De principio a fin. Exacto. Ustedes son excelentes y por eso me encanta tenerlos acá en Compartiendo con vos, siempre haciendo esos consejos. Vamos a pasar a la segunda modelo para que podamos ver esta otra opción, porque a veces uno dice, es que yo quiero usar un vestido, otros pueden decir, quiero usar un short, también un pantalón, pero bueno, aquí tenemos otra propuesta para que doña Marta y Alexander nos puedan contar un poco más. Bueno, mi amor, si te fijas, el look de ella es un look más estructurado. Tú sabes que Juan Brené, Instituto de Alta Peluquería, siempre está más allá con las técnicas que nos referimos a maquillaje. Ella luce un maquillaje muy estructurado, se pueden lograr su ojo, su piel, sus labios. Entonces, quisimos lograr un maquillaje bastante estructurado, bastante el tiempo de ahora. Tú sabes que ahora el maquillaje es la centro de atención de todo, entonces eso es lo que quisimos lograr con ella. E igual hicimos un recogido, algo casual, con su escote de su blusa, algo que ella se sintiera cómoda. Y puedes notar que ella es un poquito voluntuosa, entonces quisimos resaltar esa belleza que tiene de rostro esta mujer, alargándole el rostro con esa hermosa coleta y ese hermoso recogido. ¿Sabes qué me encanta, Alexander? Que a mí me cuesta es definir las cejas, se le ve precioso a ella. Te puedes fijar, sí, su fe. Siempre te he dicho que el comienzo de las cejas es el marco de la cara. Y ese maquillaje fue elaborado por mí y entonces lo que hicimos trabajar ella siempre es perfilarle las cejas, un buen labial, una buena iluminación y complementarlo con un poquito de brillo. Ok, ese brillo después luego me lo vas a contar, que doña Marta nos abre un poco del vestido. Bueno, a ella le pusimos el día de hoy un pantalón de lino, el pantalón es flojo, es un pantalón que se lo puede poner a cualquier hora del día también, lo tenemos en muchos colores ese pantalón y se lo pusimos con una blusa que tiene la manga un poco voladita, porque no llegan con el tema de que quieren tapar brazos, perdón, quieren tapar bracitos, no quieren enseñar los gorditos de los bracitos, entonces tenemos esa propuesta incluso que se adapta. Si el bracito es más ancho, le adaptamos porque trae un nudito y eso hace que lo pueda hacer o más pequeño o más grande. Y le pusimos algo suelto, algo fresco, algo fresco para que ella se puede quitar el pantalón, se puede poner un short y se puede dejar el short y se puede poner otro tipo de blusa. Lo que me gusta también del pantalón es que lo puede combinar con una blusa blanca, que me encanta el azul y blanco y sobre todo también que se pueda apreciar un poco más el diseño del pantalón. Sí, 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 sí. Este tipo de ropa mucho la vendemos, la tenemos en talla desde la S hasta la 3XL, hasta la 3XL, siempre vendemos los pantalones de lino, los tenemos en una gama de colores muy lindas y siempre están muy en tendencia, todo el tiempo los clientes están pidiendo pantalones de lino. Qué bonito, me gustan estas propuestas. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar tenemos más propuestas, más opciones para todos ustedes, para que usted pueda decir, me gusta esta y a lo mejor si usted va a la playa o tiene otra actividad fuera de su hogar, lo puede lucir de una manera espectacular. Ya volvemos con mucho más acá en Compartiendo con Voz.